Día miércoles, es el día del rayo blanco. Respiramos en profundidad y visualizamos el color blanco. Dice el ojo en claridad, cuando vuestras energías están bajas, de alguna manera estáis contaminados por otras vibraciones que no son las vuestras. Estas se depositan y circulan por el sistema linfático, pasando al circulatorio. Por eso vuestro ser pasa a ser un perfecto desconocido, puesto que realmente no sois vosotros. Estáis infectados por otros seres que buscan la luz y se acercan a los humanos. Esta información a continuación es importante para conocer el sistema linfático, que es vital, de gran importancia, ya que es el desecho de toxinas, ya que la sangre distribuye todo el alimento vital en nuestro organismo. El que necesita para nuestro completo desarrollo y funcionamiento. El sistema linfático es una compleja red de nódulos y glándulas que forman parte del sistema circulatorio y que tiene la principal función en nuestro organismo. Y es liberarnos de virus y toxinas, además de absorber el exceso de fluido y desechos de nuestro cuerpo. Antes de realizar el decreto, amores, es situarnos en el sistema linfático. Lo que vamos a purificar, también vamos a purificar nuestros cuatro vehículos. Vuelvo a hacer hincapié que nos libera de virus y toxinas. El exceso de fluido se está refiriendo a cuando estamos inflamados. Todos los órganos que estén inflamados en nuestro cuerpo, sí o sí, van a producir una falta de funcionamiento correcto. Lo que quiero decir, ¿qué podemos tener afecciones? Estas afecciones que se dan es en la piel, artritis, lesiones inexplicables, exceso de peso, celulitis, dolores de cabeza, fatiga crónica, infecciones en los senos paranasales, desórdenes digestivos. Cuando sentís que todo en ti se inflama, eso significa que el sistema linfático no está funcionando bien. Me pareció oportuno también darles algunas ideas para que el sistema linfático funcione correctamente, además del decreto que vamos a realizar. Si quieres escuchar ya directamente el decreto, ve hacia el decreto. Está anotado el minuto en donde comienza. Te recomiendo consumir vegetales de hojas verdes oscuras. Las frutas que contengan baja azúcar. Recuerda que casi todas las frutas contienen azúcar. El ajo, semillas de linaza o de lino, algas, chía, aguacates, arándanos, nueces, también las almendras. Beber mucha agua pura y hacer ejercicio. Obviamente puedes encontrar más información en internet. Vamos con el decreto. Respiramos profundamente, calmándonos y relajándonos. Pureza cósmica eliminando vibraciones externas. Linfa. Decreto. Rayo blanco. En el nombre de yo soy. El que yo soy. Bajo la presencia divina. Hoy invoco a Arcángel Gabriel para que cargue estos decretos con su luz cósmica blanca. El amado Elohim de la pureza dice así. Decretamos. Yo soy la pureza viva que respira en el electrón, que vive en el centro de los átomos, que componen tu cuerpo físico. Yo estoy vivo en cada célula de tu cuerpo, moviéndome en contorno al núcleo central de cada átomo de tu carne. Yo estoy siempre contigo. Yo soy tu vida. Yo soy la luz electrónica de la pureza que respira en tu cuerpo mental. Yo soy la viviente y respirante llama de la luz pura que cada uno de ustedes invoca en el océano de su mundo emocional. Yo soy la luz electrónica dentro de cada célula de tu envoltura etérica en la cual has grabado esas huellas de impureza. Y yo ahora estoy expandiendo mi pureza desde el centro de cada célula y átomo de tus cuatro cuerpos inferiores. Yo soy la luz cósmica vibrante en la linfa de cada uno de ustedes, purificando de toda energía de baja vibración y radiando en ella el poder de la luz cristalina. Yo soy la viviente. Yo soy la luz electrónica. Yo soy la luz. Yo soy la luz pura. Expandiendo. 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 Mi verdadera naturaleza que es la purificación de esta tierra, todo lo que hay sobre ella, dentro de ella y en su atmósfera. Yo decreto que la pureza en el corazón de cada uno de tus electrones se expandirá, expandirá, expandirá. Hasta que todo lo que tenga apariencia de limitación, no podrá ya aprisionar tu vida en la discordia y así las sombras dejarán de ser. Amado Elohim de la pureza, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y toda la humanidad. Séllame, 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 séllame a mí y a todos mis hermanos de Anankara en tu óvalo de pura luz incandescente, luz blanca, que desvía las corrientes de energía que retardan la acción vibratoria de mis cuatro cuerpos internos. Yo decreto que la pureza dentro de todo electrón en mi aura, mis sentimientos, mi mente, mi cuerpo etérico y físico, ahora se expande, se expande, se expande y aquello que es limitación y sombra en mi mundo, ahora no será más. Amadísimo Arcángel Gabriel, irradia, irradia, irradia la luz pura cristalina en todo mi ser. Flamea, 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 flamea la llama blanca de pureza en mí. Amadísimo Arcángel Gabriel, Elohim de la pureza, les doy las gracias por vuestra asistencia. Así es, así es ya, hecho está. Amadísimo Arcángel Gabriel, el Año Amadísimo Luis de la Cora de 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 Cora y Cora de Cora. Gracias.